¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la cuarta parte de los niveles extras de Wempool. En el video de hoy vamos a jugar el cuarto nivelito de estos que es el de Hogwarts, el Pato y Fort Bushman. Estoy justo aquí fuera del nivel. La verdad estamos ubicados en Nueva York, frente a la casa de hecho, cachete, estamos aquí al ladito. Y aquí mismo van a encontrar el nivel por si lo quieren buscar. Creo que los dos personajes que tuve que comprar para el nivel de hoy, así que encima esperábamos lo vamos a iniciar y a ver cómo se llama el nivel, porque la verdad no tengo ni idea. Comenzar misión de Wempool. Le damos y escuchemos la introducción de la señorita Wempool. Por cierto, muchas gracias al apoyo que he recibido estos videos porque la verdad le ha ido bastante bien. Y a los shorts de los capítulos ni hablar. Bienvenidos de nuevo, buscadores de ladrillos rosados. Fama, puede ser un amante cruel y caprichosa. Y mi amigo y compañero Jaguar del Pato lo sabe muy bien. Él no siente el amor de su compañero hombre por todas sus buenas acciones heroicas. Lo sé, no es la razón por la cual lo hace. Pero una palmada en la espalda de Wempool no hace daño. Lo que Jaguar necesita para que la gente hable de él es un videojuego en línea de multijugador masivo, lleno de energía, envolvente, vanguardista y con su pico en la portada. Tenemos suerte. Hay una convención de juegos justo al otro lado del parque. Es exactamente el lugar para lanzar un título multiplataforma de Jaguar. Ah, hay un problemita. Los pases de acceso completo para la convención se vendieron hace meses. Tendrás que usar un poco de tu ingenio Kwak-Fu para pasar las filas y lanzar tu idea de juego en el panel. Ese tipo al lado de Jaguar parece querer ayudar. ¿Quién es? Déjenme ver un segundo. ¿Fort Bushman? Ni yo había oído hablar de este tipo. Me pregunto si él también quiere su juego propio. Eso podría complicar un poco las cosas. Pero qué sé yo. Si puede ayudar a Jaguar, está bien para mí. ¡Hola, manjatanitos! Bienvenidos al cuartel general de Timely Comics, donde tenemos todo lo que buscan para sus necesidades, Timely. Vengan y liberen a su geek interior. ¡Esto es ChronoCom! A ver, dato curioso. Este escenario está reciclado del primer Lego Marvel. En el primer Lego Marvel también hay un nivel. Creo que... ¿Te agotaron? ¡Qué lindo! Sabía que no debíamos parar en un autoservicio. Ahora nunca entraremos al panel. Oye, Jaguar. ¿Por qué no creas una distracción? Tú sabes. Para que podamos entrar sin necesitar pases. Nah, nunca funcionaría. Espera, ya sé. Crearía una distracción para que podamos entrar sin necesidad de pases. ¿Por qué no pensé eso antes? Oye, ¿eso fue lo que yo...? Calla, nos delatarás. Ahora pongamos mi ingenioso plan en acción. Jajajaja. Ok. Oh, shit. Vale. Monaditas. Nada más aquí. ¿Algunas fichas? ¿Algo? No. Aparentemente no. Ok. Este mapa, como les contaba, está reciclado del primer Lego Marvel. Tener el nivel bonus que se hace aquí mismo. Y la verdad es uno de mis favoritos. Así que verlo está genial. Ok. Un poco agresió mi forma de atacar. Pero, ok. Vamos a levar su casa a toda la oficina. A la Cronocon. Voy a hacer este tipo de niveles. Voy a hacer el nivel bonus con esta ambientación es de mis favoritos. Más en el que el fondo ha llevado de afuera. Está bastante, bastante bonito. Ya tengo casi la mitad de la barra porque tengo el multiplicador de monedas. Así que calculo que va a ser unas 60.000 monedacas para tener la barra del 100 por 10 al superhéroe. Creo que era superhéroe anténtico. No me acuerdo, la verdad. Y, tíos, no solamente ustedes llevan tiempos en un capítulo. Yo llevo tiempos sin grabar uno. O sea, ya llevo tres semanas sin grabar un episodio. Porque ya llevo tres semanas ocupadas. Mayo fue un mes brutal en muchos aspectos. Pero ya volvimos con toda la serie. Le hemos contado el apaño y el cariño. ¿Cómo entrar a usar esto? ¡Epa, si puedo! Escuchen, chicos. Es decir, atención, asistentes a la convención. O algo así. Tenemos un número limitado de boletos disponibles en el mesón principal abajo para tomarse la selfie de sus sueños con Tony Stark. ¡Así es! ¡Con Iron Man! Multimillonario, superestrella, bla, 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 como sea. ¡Apúrense! Mira eso, un plan impecable. Aunque sea yo quien lo diga. No se preocupen, gente linda y leal que aún está aquí. Tenemos muchos otros invitados increíbles. Digo, ¿quién necesita a Iron Man cuando tenemos a... ¡Shocker! Así que... ¿Eh? ¡Vengan! Y conozcan a sus héroes. Consigan un autógrafo. Tómense selfies y compártanlas en línea. El mundo necesita saber cuán geniales son. Bla, bla, bla. Hora de mostrarles a esos chicos cómo se ve un videojuego. ¡Diez de diez! ¡Ja, ja, ja! Yo empecé que los guardias murieron, güey. Oh, WTF. Pero bueno, deberíamos necesitar la seguridad. Ya tengo de encontrar es cómo mostrarme en videojuego. De hecho, arriba me pido una máquina arcade. Vale. Me gusta la cantidad de... ¡Aca está muy puer! ¡Ja, ja! Vale, vale, vale. Ya se está quitando la barriga de monedas. ¿Podría pasar para acá, no? ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Puedo venirme? ¡Shokker! ¡Shokker! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Ay, qué buen tornete! Noooo, me está igual... Noooo, pero weón ¿Le caí el escritorio? No, me siento mal, weón Que aquí la... Yo no estaba weón, estaba sentado en el tele Weón ¡Sácame de aquí! Ok, esta es Lee No se va a meter exactamente, creo que está Tras del cuadro de mala Ok, esto es de metal Y... ¡Espero que no sea caro! ¡Ya era pobre cuando vine aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, de hecho la misión de Forbusman Y de... ¡Hogard del pato! ¡Era de videojuegos! Creo que la de Forbus Consistía en crear un villano Y que Howard lo probara Y la de Howard no me acuerdo qué bola tenía que hacer ahí ¡Ja, ja, ja! Es decir que no me acuerdo cuál era la misión de él para desbloquear este nivel Pero bueno, detalles Esto es lo que llamo una mejora Iron Man te envidiaría ¡Ja, ja, ja, ja! Viejo, ese traje es... Es algo... Digo, no es un Mark 17 Pero sin duda me encanta Conseguimos el superhéroe La forma en que ese animatrónico de Stan Lee Está tocando el vidrio y pidiendo ayuda Es tan... Tan realista, ¿no creen? ¡Ja, ja, ja! La wea... Vale, o sea, puedo saltar alto Tengo el... Tengo misiles ¡Ay, no tengo misiles! O sí, a ver... ¿Cómo llega? ¡Ah! ¡Ay! No, a ver... Yo creo que sí puedo llegar ¡Ja, ja! Que me suba la silla ¡Ay, no puedo! Será por acá, ¿no? Ok, ya Estoy viendo el oro aquí Así que vamos a hacer algo Aquí Por lo menos ¡No! Pero menos Vamos a ver Porque si no no me voy a poder romper No me van a retar Si me rompo todos los palancias, wey ¡Ja, ja, ja! Me estoy cagando toda la cronocord, wey Construimos Por acá Vale, 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 vale ¡Ah! El sistema de audio para mi vida ¡No, ja, ja! ¡Four Bushman! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien conoce su identidad secreta? Contéstenme en una postal O de preferencia en una red social Menos antiquada ¡¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no sabe a For 나 en todo el nivel No sé si tiene algún poder o algo A ver ¿Hace algo For us man? Ok, tiene como una especie de ondas Tónicas, supongo yo Podrán mirar forward desde acá Y que For us man ¿Puedo hacer tecnología, no? ¡Ah, no puede! ¿Puedo decir que es el que parezca creerlo? A veces tengo mis límites ¿Qué es un Puerbussman? No entiendo ¿Y qué me ayuda él? Es para la onda sónica, ¿no? A ver Tengo que hacer PowerCube entonces Puerbuss no puede Sí, qué montón de basura ¿Quién pagaría por venir a ver un guante de horno glorificado? ¿Qué es lo que voy a ver? ¡Oh! ¡Eso sonó aprastante! Supongo que ese guante valía como Al menos un montón de dólares Créanme Soy muy bueno con los números No Creo que solo Howard puede subir No Solo él puede subir O sea, solo él puede alcanzar la palanquita Verga ¿A alguien más le preocupa que Howard del pato Y Forbussman estén destrozando el lugar? ¿No les parece raro? ¿Sólo a mí? Bah Está bien Ay, me encanta este juego ¿Y para qué hablo del guante entonces? Lo rompí no pasa nada Ok No sé que habría Algo Ok, ok, ok Tengo que encontrar la manera Claro Claro, esto la power puede llegar hasta acá Y Esa es la primera vez, ¿eh? ¿Por qué siempre me meto en estas locas situaciones? Vale, cabrón, ya me estaba en la vuelta, se descubrí que Hogwarts iba a llegar a lanzar una... Esa es la primera vez que me meto en esta ventana, y también se le puedo activar las muebles de la lluvia aquí... ...todo a la primera vez que me meto en la tónica, y luego de esta vez... ...está en el hombre como el rey de los Camelos. ¡Siii! ¡Descresión! Me meto al polvo... ¡Epa! Seguimos a salir salvados... ¡Eso! Quiero que este juego... ¡De arriba! ¡Ah! ¡No estoy bien de ahí, me voy a tomar más! ¡Uff! ¡Voy a parar el otro! Pues ahora... ¿No puedo bajar esto? ¿No puedo bajar esto? No... Ahora vamos a subir, ¿no? Y ahora si ya vamos a estar en el otro lado... Sí... ...me voy a sacar un poco raro... ¡No veo hueón! Vale... Llegamos con forward... Bien... Activamos el mecanismo... Me sorprende que Formula no puede hacer nada, señor... No sé, 5 minutos del nivel y no hice nada... Parece que tenemos dificultades técnicas... ¡Wow! ¡Atrás, chicos! ¡Y no más super hermanos Gringskin y Smash Troll! ¡Operación Cap-Wolf ya no existe! ¡Ah! Y díganle adiós a Pesca de Róbalo con Luke Cage... Y algunos dirán que es una tragedia... ¡Oigan todos! ¡Vean este videojuego nuevo que tiene de protagonista su servidor! ¡Disponible en todas las buenas tiendas de Chronopolis! ¡Y en unas malas! Ok, le tengo que jugar más... ¿Te voy a salir a conformar? ¿Ya que no lo usaron todo el nivel? ¿No? ¡No! ¡No voy a ir! ¡Pues no voy a salir a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es el final inútil! Ok... ¡Ay, no! ¡Por verdad! ¡Lol! ¡Esto es cuando hay un chiquillo! ¡Esto es cuando hay un chiquillo! ¡Esto es cuando hay un chiquillo! ¡No tengo que atraparlo! ¡Sí, je, je, je! ¡Este juego es genial! ¡El menos observado y muy subestimado Howard del Pato! ¡Señoras y señores! ¡Ven aquí, Howie! ¡Hora de la Vuelta de la Victoria! ¡No! ¡No! ¡Le iba con todos los mapas de Cronópolis! ¡Ah! ¡No tengo! ¿A dónde podría llegar? ¡Uy! ¡No tengo! ¡Vale! ¡Estamos en Hydras! A ver... Yo debo que si lleve algún número igual me va a dar en algo... Tiene que tener algún sentido, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Por acá! ¡Eso! ¡Qué pro player! ¡Ja, ja, ja! Ok... Sí, amigos. Realmente es así de fácil hacer un juego. Si eres un pato en una ciudad bloqueada en el tiempo. Seguro. Todos lucen felices ahora. ¿Pero qué pasará cuando tengan el 100%? ¿Lo pensaron? ¿El juego tiene aventuras adicionales con recolección de ladrillos extra? ¡No! Necesitarán un parche de día uno y rápido. Solo no dejen que el cabeza de olla se acerque. Creo que lucha con la verdadera realidad. No importa la virtual. ¿Qué digo? ¡El juego de Jaguar tiene a Jaguar! ¡No necesita nada más! ¡Danme una copia! ¡Déjenme pasar! ¡Ja, ja, ja, ja! Weón, Forwishman lo han tratado como caca desde el principio. En la primera intro dicen que no saben quién es, que no hace nada. WTF? En las misiones secundarias que hice para desbloquear este nivel. Se titula Desafiando las convenciones, por cierto. Weón, Forwishman tenía un papel más importante. ¿Por qué alguien le presentaba al villano del fuego a Hogwarts? ¿Pero no, nada? ¿Sabía un minuto? ¿Oye? ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! Vamos a conseguir más platita para el montancito. Tal vez está en L.I. de hecho. Creo que lo único que me ha faltado es encontrar el personaje adicional. ¡Ay, el ladrillo rosa! De Excelsior Vale, vale, vale ¿Me dieron algún personaje? Me intriga No Bueno, ya veremos Qué es lo que nos tiene el 100% de este nivel Cuando haga la guía Que para eso falta caleta, gente Porque pienso que tenemos que pasar por el nivel de Muevistoria Los DLC Y luego los de Wempul Así que se queda contenido para rato, cabros Queda para rato este juego Pero bueno Gentecita, eso fue todo por el video de hoy A ver con qué personajes me van a saltar ahora Uy, con Cap Wolf Que lo mencionaron, de hecho Y con el agente de Kahn Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido conmigo Ay, perdón, ¿de qué haces vos? Si es fácil me pueden regalar un like Compartirlo para que lleguemos a más personas Comentarme si les gustó Que no les gustó Si quieren ver otra cosa No se olviden de suscribirse Actuar la campana de mis acciones Para no perderse nada Porque son videos diarios Ya volvimos con LEGO Marvel Super Mario 2 Ya vamos a terminar los niveles Y luego vamos a lanzar la guía Con todo el power Ya no más pausas Gentecita Ahora vamos con todo Si quieres apoyar el canal de forma monetaria Puedes hacerte miembro En la pestaña de unirse Y así puedes ayudarme un poquito Con los dineritos Sin más que decir Soy Luke Nos vemos en el próximo video Bye bye Gracias por ver Outro Outro Outro